Javier de León nació en México. Debutó como luchador en la década de 1980. Su nombre de luchador sería Cachorro 1 y su apodo El Gran Maestro. Cachorro 1 luchó en muchas partes de México. Trabajó con luchadores como con Octagon, Máscara Sagrada, Conan, entre otros. Pimpinela, Escarlata y My Flowers vencieron a Cachorro 1 y Cachorro 2 para quitarles las máscaras en una lucha de apuestas. Javier de León falleció en el año 2004 a sus 38 años debido a un accidente automovilístico.